¿Qué tal amigos de Noticias 22? Los saludamos desde Guadalajara para platicarles algo de lo que hemos visto a Julio López y yo en este 32º Festival Internacional de Cine que tiene a Alemania como país invitado de honor. Pero antes de adelantarnos, vamos a compartirles unos momentos, Julio, de lo que fue la inauguración en donde la actriz Ofelia Medina recibió el Mayagüel de plata por su trayectoria. Así es, una ceremonia que fue bastante larga, una alfombra roja que se notó un tanto deslucida, pero bueno, que cobró un poco de folclor y de alegría con la presencia de esta actriz que, como bien lo dices, recibió el Mayagüel de plata. Vamos a verlo. Gracias, gracias a la vida, gracias a ustedes, al festival más antiguo de nuestro país y ahora me van a permitir in English para que me entiendan. Gracias a ustedes, Donald. Gracias a ustedes, porque ustedes nos hicieron despertarse. Finalmente, nos hicimos. Gracias a ustedes, porque ahora nos hicimos de nuevo en Guadalajara. Porque América, por su información, es de Alasca a Patagonia. Tu país no tiene un nombre. Por eso es por eso que tomas el nombre del continente. Pero no, somos los americanos y estamos haciendo América genial. Porque tenemos el ejemplo de los pueblos originarios de los Estados Unidos, de Canadá, de Patagonia. Sí, ellos nos dan el ejemplo de respeto y amor. No somos pernos o matrimoniales. Somos personas que aman a la gente. Eso es lo que somos. Bueno, y fueron recurrentes los mensajes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solamente por parte de Ofelia Medina, sino también de la delegación alemana, que este año es el invitado de honor de este encuentro cinematográfico a Wemansen. Así es. Si bien el mensaje contra Donald Trump permeó las casi dos horas que tardó la inauguración cuando se presentó al embajador de Alemania, Víctor Ebeling, a dar su discurso y agradecer la presencia de Alemania como país invitado de honor, en el contexto del año dual Alemania-México, dijo algo completamente, con un matiz que lo hizo completamente diferente. No queremos que termine este año dual con los mil eventos que vamos a tener aquí en México. Queremos que vaya más allá. Queremos hacer algo sustentable en este año dual. Y creo que el tema de los talentos de los grupos de trabajo, que lo habiendo aquí en el TANES de Modelo que va a bajar, nos va a ser una gran ocasión para invertir en ese futuro conjunto, pobres cineastas que se juntan, que trabajan juntos, que se conocen, que tienen proyectos en común. Muchísimas gracias por acudir y trabajar con nosotros, en este futuro mejor, donde nos juntamos, en donde los muros llevan de gran importancia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias. Además del embajador de Alemania en México, Víctor Ebeling, también tomó la palabra Rudolf Delbal, quien es el director del Instituto Goethe en este país, donde también se anunció que próximamente el Goethe tendrá ya un nuevo espacio, una nueva escuela aquí en la ciudad de Guadalajara. Pero ahí no quedaron las sorpresas. También se dio a conocer algo bastante, bastante, podríamos decirlo impactante, ¿no, Julio? Pues sí, la ciudad de Guadalajara tendrá un nuevo espacio cinematográfico. En el Centro Cultural Universitario, Iván Trujillo nos dio la primicia y esto fue lo que dijo. En el espacio del Centro Cultural Universitario, que es un gran proyecto, ahí se están terminando ahora lo que se conoce como el conjunto de artes escénicas, donde hay cinco salas de teatro de diferentes tamaños. Bueno, ahí mismo se van a agregar cinco salas cinematográficas, cinco cines, más uno al aire libre, que van a conformar una cineteca, una cineteca que le llevamos Cineteca del FIC, y donde se va a estar exhibiendo cine todo el tiempo. De esa manera, no solamente contribuiríamos, por supuesto, a la preservación del cine, con énfasis, del cine mexicano, sino contribuiríamos también a abrir espacios de exhibición ante la exhibición comercial, que es muy limitada, sabemos que no hay espacios, la gente voltea a ver a la Cineteca Nacional, a veces como una de las pocas salidas, pues por ahí va el ejemplo, ¿no? Estamos siguiendo ese ejemplo y crear una cineteca de Occidente, o dirigir a la Occidenta del país, en donde se pueda tener cine, se van, lo que sabemos es que no se va a escatimar en que sean proyección de alta calidad, con los mejores equipos, para el cine que no puede acceder a las pantallas comerciales. Bueno, y también era una presencia esperada a Fati Akin, que al final no pudo venir porque está terminando la edición de su última película, pero aquí en el Festival Internacional de Cine, en Guadalajara, se presentó también la película Chic, una película muy, muy divertida, una película jovial, sorprendió a todos, We Mancine. Así es, es un road movie, protagonizado por dos adolescentes que están en el paso para entrar a la madurez, por así decirlo, para crecer el verano en el que uno crece, una película bastante divertida. No pudo venir Fati Akin, pero mandó un video en modo selfie y agradeció las atenciones, prometió que iba a estar muy pronto en México y también nos dijo algo que, pues, digo, no es que nos interesara o estuviéramos muy atentos, pero comentó que su esposa es mexicana, que también su perro lo trajo desde México y que él está muy, muy interesado en poder compartir con nosotros algo más. Pero, Julio, aquí también tuvimos ya la oportunidad de ver una película que había causado mucha expectativa en los últimos meses, de manera particular cuando se presentó el pasado mes de febrero en Averlinale con Everardo González. Sí, Everardo González trae su más reciente trabajo al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Se llama La Libertad del Diablo, es una película que habla sobre la violencia en nuestro país. Nosotros estuvimos presente en la primera función que se realizó aquí en este encuentro cinematográfico, sala llena, personas se quedaron afuera y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar bastante largo con este director. Era un buen momento ahora para preguntarle a aquel que había cometido actos tan atroces si era consciente o no del daño que había provocado y confrontarlo en una película con aquel que recibió esa violencia sin pedirlo, en un estado criminal que se ha mantenido en silencio de alguna manera. Viene por una plática que yo tuve con un Capitán Z en un penal que me decía que él había nacido en una sociedad muy desigual del lado equivocado y esa idea de haber nacido del lado equivocado en una sociedad como esta es de alguna manera lo que provoca, provoca la maldad a veces. Todos tenemos este lado muy oscuro. Soy chacal con calavera, ¿no? Así decimos. Ahí en ese trabajo no hay compasión. Y me ponen el arma en la cabeza. Le da, pero nada más truena. Además en mí vinieron también reflexiones sobre si somos capaces del retrato de la verdad o el registro de la verdad o no. Y por eso también viene un dispositivo teatral de interpretación que es la máscara para descubrir qué es lo que revela una máscara más allá de lo que oculta. Una cosa que quería era hacer que el espectador también descubra la capacidad que tiene de cruzar esa línea de no retorno. Quitarle un poco este... esta distancia que se tiene. Este significado de lo distante, de la maldad. entender que eso es algo que todos cargamos. Hay un pequeño testimonio que es gigantesco como significado, que es un joven sicario que recibe un Audi A4 cuando tiene a su primer muerto, a los 14 años. Ese Audi A4 es lo mismo que percibe a alguien como Javier Duarte. Él también quería hacer a Audi A4. ¿Qué se siente que estaba en el Audi A4? Pues ya no se sentía nada. Habla mucho de eso, de cómo estás condicionado socialmente para cometer actos de maldad. Yo creo que hay que volver a tomarle ese significado. Y no simplemente estigmatizarlo a sociedades rurales, rancheras, con hebillas y botas piteadas, ¿no? Eso es una estupidez que la televisión nos vendió. Es más complejo cruzar ese umbral para convertirte en el malo de la historia, pues, ¿no? No tienen perdón ellos. Ven que en la tierra me descalmé yo y que eran los tenis de mis hijos. Sus ojos como que están en el lugar, pero a la misma vez no están. Dije, bueno, ya me maté, ¿ahora dónde voy? Mi vida no tenía sentido en sí. Con todo el corazón sí pediría perdón. Creo que tomé el tiempo de esta película fue un desarrollo de casi entre 5 y 6 años que por fin llega a pantalla y que me libera a mí de unos años de locura, ¿no? Porque meterse a estos mundos así es un poco demencial a veces y lastima, se altera la cotidianidad. Ahí tienen ustedes. Estas son las palabras de Everardo González. Los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado en la revista Semanario N22 a las 7 de la noche en donde vamos a compartir con ustedes una conversación más amplia con Everardo González a propósito de esta su película La Libertad del Diablo. Pero Julio tiene más noticias sobre cine mexicano. Sí, que tiene que ver con la parte de industria, una parte fundamental de este festival donde no solamente se compra y se venden películas, sino también se anuncian nuevos proyectos. Uno de ellos es el de Gary Larraqui y Leo Simbrón, su productor de la película Nosotros los Nobles. Este largometraje que fue un hito en la cinematografía nacional porque muchísimas personas acudieron a la sala, las llenaron y ahora va a tener varios remakes, por lo menos son seis en total. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un fraude. ¿Y si nos entregamos? Ya se estrenó la versión italiana, ya se estrenó la versión colombiana, vienen otras, por cuestiones de confidencialidad no puedo decir dónde, pero digamos hay interés en Asia, hay interés en Europa y por ahí también en otro país de Latinoamérica grande, además de una versión probablemente en Estados Unidos. Todo eso está en proceso, son procesos largos y hay que tener paciencia, pero se ha aprendido mucho en el proceso. Es que me tratan como si yo fuera... ¿Qué? ¿Uno de nosotros? ¡Ay, va y púntale a su madre! Usted, ¿cómo es del nuevo? Le toca traer los gustos que están allá abajo. ¿Qué hago? ¡Empujar! Creo que nuestro mercado está viviendo un buen momento, no hay que desaprovecharlo, hay que ser respetuoso con el público y entregarles lo que están buscando, que es calidad. Bueno, esperemos que esta película llegue a buen puerto. Hay que recordar que Nosotros los Nobles es un remake de una película de Luis Buñuel llamada El Gran Calavera y que estas películas podamos ver pronto porque recordarás, Julio, que hace unos años aquí en Guadalajara se dio a conocer que El Bulto iba a tener una versión en Reino Unido. Hasta ahorita no hemos visto esa versión inglesa del trabajo de Gabriel Retes. Así es, esta película ya tiene dos remakes terminados, pronto se van a estrenar, hay una propuesta en Hollywood de también llevarla a escala mundial y bueno, enhorabuena, ¿no? Siempre se agradece que las ideas nacionales lleguen a todas las partes del mundo. Y bueno, estamos en el Black Sheep en donde es la fiesta alemana Alemania, país invitado de honor, así que nos vamos a despedir con un poquito de envidia y presunción. Prost, Julio! Y nos vemos el día de mañana con noticias de Max Unino y su nuevo trabajo.